Ya se lo puedo Si deseo una cosa Podrías encontrar A avanzar de todo Los necesitamos Acudimos urgente Al menos llamados Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como aguas y hijas En nuestra vida La pieza de cariño Pequeños y fotos Como aguas y hijas Así no es por amor No podemos olvidarnos Y decirnos adiós Está bueno Así no es por seguir peleando Pero deja donde llegó Es el sentido que no Son fieles Siempre vivo Con ponero y media rodillas Y pedido de perdón Y con las paredes de mis amores Para que decidan volver Por otra vez Si 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 Los días y las noches Si 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 Es porque te añoro sin mí, porque te vuelvo así yo, si no puedo estar contigo. Aunque llueve, soy democado, estoy más enamorado. Es porque te muevo así yo, si no puedo estar contigo. Aunque llueve, soy democado, estoy más enamorado.